La región del Cusco registra cada vez menos personas contagiadas con el COVID-19, según reporta la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud. De acuerdo a los reportes, solo 99 personas dieron positivo al virus en las últimas 24 horas. Un día antes, 194 fueron los contagios. La cifra de fallecidos oscila entre 1 a 7, un promedio de 4 muertes por día, el cual también se reduce, pero de forma ligera. En lo que va del año, murieron un total de 144 personas. La mejor muestra de amor es brindando protección y salud a quienes queremos. Es por ello que hoy, en el Día del Amor y la Amistad, la Región de la Libertad inicia una nueva semana de vacunación contra el coronavirus. Hasta el momento, en esta región del norte del país, se han inoculado 3.593.000 dosis contra el coronavirus. Hay 100 puntos de vacunación en toda la región de la libertad, a quienes pueden acudir aquellos que necesitan la primera, segunda y tercera dosis. En Arequipa, 56.000 niños de 5 a 11 años de edad recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, informó la jefa de inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Giovanna Valdivia. La funcionaria informó que continúa el proceso de vacunación en los diferentes puntos de inmunización instalados en la región Arequipa. En la región Ancash, solo la provincia del Santa continúa en un nivel de alerta alto ante la infección del nuevo coronavirus. Así lo señala el Decreto Supremo, publicado en el Diario Oficial El Peruano, que da cuenta que esta condición se mantendrá en esta provincia desde hoy, 14 de febrero, hasta el próximo 27 del mes en curso. En tanto, las 19 provincias restantes de la región han ingresado a un nivel moderado de contagios. ¡Gracias!